Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Mori para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la postergación, procrastinación, dejar las cosas para después, no tomar acción en el momento. Entonces, el enfoque de hoy es cómo vencer la tentación a postergar las cosas. Espero que tengan algo delicioso para tomar o comer y así disfrutemos este video de mejor forma. Aquí ya tengo mi delicioso tecito, así que comencemos. Por cierto, les tengo una sorpresa y es un videíto que creo que les va a encantar. Así que empecemos viendo el video para relajarnos y después comenzar el video con las mejores ganas. ¡Gracias! 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 Y bueno, espero que hayan disfrutado el videíto que les compartí antes. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La verdad es que siento que este video es clave y es muy importante porque esa tentación de postergar siempre está allí. Es esperar el momento perfecto, es decir hoy no fui al gimnasio porque no tuve la motivación, hoy no trabajé en esto porque no sé qué, pasó un año más y seguí sin alcanzar mis metas porque, en fin, como que esa tentación de postergar está presente en absolutamente todos. No es una cosa que es una debilidad, una cosa, no, está en todo. Simplemente hay que aprender a detectarlo, a manejarlo, a no dejarnos llevar por esas excusas de no, pero después, después, ¿por qué vas a hacer después lo que puedes hacer el día de hoy? Entonces es muy importante que aprendamos a manejar, a detectar esa tentación y no dejarnos caer. Pero como les he dicho en otros videos, el autoconocimiento es clave en cualquier cosa y en cualquier tema, específicamente el área de coaching, temas personales, temas profesionales. Entonces como paso número uno, vamos a comenzar por analizar un poquito la situación, por detectar ciertas cosas y es que todos somos diferentes. Y cuando tú te conoces, tú te entiendes y tú identificas de dónde viene cada una de tus acciones, todo fluye muchísimo mejor. Así que, como punto número uno, exploración de motivos emocionales. ¿Y qué quiero decir con esto? Explora, evalúa y detecta cuáles son esas emociones que tú sientes a la hora de enfrentarte a una tarea. Reflexionemos aquí un poco, ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que postergaste algo? ¿Y qué estabas sintiendo cuando los postergaste? ¿Era miedo? ¿Era miedo a qué? ¿No? Porque vamos a ir más profundo. De repente tú me dices, mira, cada vez que yo, o la mayoría de las veces, que yo postergo una tarea, es porque me da miedo hacerlo, porque me da miedo el resultado, porque de repente soy perfeccionista y si no tengo todo perfecto, entonces digo, este no es el momento. Porque de repente la emoción que tengo es que me siento sola o solo y quiero el apoyo de alguien más para hacerlo. Entonces ahí te das cuenta de que no crees en ti, que necesitas como el apoyo de otra persona, cuando en verdad lo puedes hacer tú y tenemos que dejar de depender de los otros. Entonces, ¿cuál es la sensación? O sea, hay miles, miles, miles de ejemplos. Aquí les di unos poquitos como para que entendieran. Pero es muy importante que reflexiones y sepas qué es lo que sientes, qué es lo que te hace postergar. Cuando detectas qué es, podemos trabajarlo muchísimo mejor. Punto número 2. Identificación de patrones de postergación. Es parecido al anterior, pero en este caso, antes les había dicho que recordaras, que trates de tener esa memoria, cuándo fue la última vez que postergaste y por qué y las emociones. Pero en este caso, vamos a ir hacia adelante. Es decir, lleva una agenda, una nota, lo puede hacer en tu celular, lo puede hacer donde tú quieras, en donde tú puedas anotar las veces que postergas y cuáles son las razones por las que estás postergando y siendo totalmente honesto contigo. Porque a veces estamos tan acostumbrados a poner excusas simplemente para sentirnos como, no, bueno, es que no lo puedo hacer, es que se me escapa de las manos, es que no soy capaz. Y simplemente te lavas las manos y lo sueltas. Cuando en realidad son, lo que acabo de decir, son excusas. Por supuesto que lo puedes hacer y, aunque te dé miedo, hazlo aunque tengas miedo. Lo importante es hacerlo. Y después te vas a dar cuenta que probablemente no es tan grave como pensabas y te vas a dar cuenta que eres más capaz de lo que crees. Ahora, cuando tú llevas una lista de todas esas emociones, de por qué lo postergas, vas a ver que seguramente va a haber un patrón. De repente no va a ser siempre la misma razón o la misma emoción, pero hasta cierto punto van a estar un poco enlazados. Al principio puede ser una tarea como que, pero ¿para qué? o lo que sea, o no le ves la importancia, pero yo te invito a hacerlo. Te invito a hacerlo porque cuando vemos todo plasmado, todo organizado, te empiezas a dar cuenta de patrones que quizás en automático no los detectas. Ahora vamos a comenzar con las estrategias. Así que como punto número 3, establece metas que te motiven. Es muy importante que tú realmente no digas tanto como que quiero hacer esto, ok. Quieres hacer esto, pero ¿por qué? Cuando tú empiezas a conectar con la razón, es decir, yo quiero conseguir un trabajo mejor. Ok, sí, quieres conseguir un trabajo mejor, eso como que no tiene tanto peso. Pero cuando tú te preguntas por qué, ¿cómo puede cambiar tu vida con ese trabajo mejor? Puede cambiar tu estado de ánimo, puede cambiar tu situación económica, puede cambiar tu relación con tu gente de alrededor porque vas a estar menos estresado. Puede, en fin, como que cuando tú empiezas a ver todas las cosas que te puede traer esa meta, te empiezas a motivar muchísimo más. Entonces por eso es que es tan importante que tú busques la motivación en esas metas que tienes, qué es lo que realmente vas a conseguir y cuando pierdas un poquito esa motivación, le des la vuelta y empieces a recordar, ¡Ey! ¿pero por qué yo quiero llegar aquí? A veces ni siquiera queremos una meta y ni siquiera sabemos por qué queremos llegar a ese lugar. Pero cuando tú sabes por qué quieres llegar a ese lugar, a ese trabajo, a ese peso, a ese viaje, a lo que sea, cuando tú realmente te enfocas en la motivación, en lo que vas a conseguir, en el sentimiento, ahí es cuando tú conectas y donde vas a sacar las ganas de donde no las tienes para llegar a ese lugar. Es muy importante que tú te enfoques en que tu meta sea significativa, sea emocionante y si es necesario hacer ajustes para hacerlo más positivo y más emocionante, pues haz esos ajustes. Como punto número 4, aprende a manejar las prioridades. La verdad es que en este mundo siempre estamos a millón, siempre hay demasiadas cosas que hacer y el tiempo es limitado y el tiempo es el recurso más valioso que tenemos porque no vuelve y es bastante limitado. Pero por esa razón es muy importante que tú cuando tengas tareas, cosas pendientes, metas, actividades, tú todo lo anotes. Yo soy muy amiga de ver las cosas plasmadas, puede ser en papel, puede ser en algo digital, no hay ningún tipo de problema, pero verlas. Porque a veces las tenemos en la cabeza y hay como tanto ruido, tantas cosas que no logramos organizarnos, no logramos verlas realmente. Decimos, tengo demasiadas cosas que hacer y capaz no son demasiadas o capaz sí, pero es muy importante que las organizes y que también las organizes en orden de prioridad. ¿Qué es lo que tienes que hacer más rápido? ¿Qué es lo más importante? Cuando tú organizas todo, lo tienes todo escrito, lo tienes todo organizado, todo va a fluir muchísimo mejor. Pero tener prioridades es clave porque tú no eres la única persona que está ocupada en esta vida, todos estamos a millón y las prioridades son claves. Paso número 5, divide tus tareas en pasos pequeños. Cuando tú veas que tú estás postergando demasiado una tarea, probablemente es porque te genera una ansiedad, te genera una incomodidad, no sabes ni por dónde comenzar y te abrumas. Y cuando uno se abruma, uno se paraliza, uno no sabe por dónde comenzar. Pero un truco muy clave y muy importante es que tú agarres esa meta, eso que no estás alcanzando, esa tarea que tienes en la lista como pendiente y la pasas y la pasas y la postergas y no la haces. Di, ya va, de repente esto es algo muy grande que no puedo hacer en una sola sentada, pero ¿qué tengo que hacer yo ahorita, en esta hora? ¿Qué puedo hacer para yo, aunque sea avanzar un pasito hacia esa meta? Cuando tú empiezas a dividir las cosas por partes y no es como, ¿quiero hacer un viaje? Ah, ok, ajá, pero bueno, hoy me voy a meter a investigar el lugar en donde quiero ir, cuánto cuestan los pasajes y los hoteles. Mañana me voy a poner, en fin, cuando tú empiezas a poner los planes así cortaditos, es muchísimo más fácil, sabes qué hacer exactamente cada día y en cada momento y cuánto tiempo más o menos te va a tomar y de esa manera naturalmente y más fácil vas a llegar a esa meta. Pero si tú no desglosas esa meta y simplemente la ves como ¡pum! ¡Viajar! Es como ¡uh! te genera demasiada ansiedad, te abruma. Entonces divide las metas en pedacitos y eso aplica con absolutamente todo. Probablemente sea cual sea la meta que tienes, vas a tener una etapa de investigación o de hacer llamadas o de hablar con personas. Entonces comienza por hacer eso, al final son pasitos. A veces es como o doy el paso completo y hago todo de una o no hago nada. Y es como, no, lo que estás es paralizándote y abrumándote. Divide las tareas en pasitos. ¿Qué pasito tienes que hacer en esta siguiente hora o el día de hoy para acercarte un poquito más a esa meta? Cuando tú divides todo en pasos y lo organizas, todo fluye mejor. Como paso número 6, vamos a brincar a ejercicios prácticos que nos ayudan a vencer esa tentación de dejar las cosas para después. Entonces, como paso número 6, la regla de los dos minutos. Vamos a comenzar a poner un nuevo hábito en nuestra vida. Y es que a veces decimos, ¡ay! tengo que agarrar esta taza y llevarla a la cocina. Eso me toma menos de dos minutos, pero lo hago ahorita y la dejas ahí. Y te pones a hacer otra cosa. ¡Ay! tengo que pasarle un trapito a esto porque se manchó. ¡Ay! eso me toma unos minutos. Pero no sé qué. ¡Ay! tengo que hacer, mandar un correo. Un correo que te quita menos de dos minutos. Esas tareas vamos a dejar de postergarla. Cuando tú tengas algo chiquito que hacer, hazlo de una vez. ¿Por qué esa taza que dejaste allí y que no la llevaste, que te iba a tomar menos de dos minutos, después va a dejar otra y otra y otra? O capaz la taza se puede caer y se puede romper y después te va a tardar más porque vas a tener que recoger todo en el piso. En fin, o sea, cuando no haces las tareas, en el momento todo se acumula. Y después, cuando tengas la lista de pendientes, es como que vas a ver el cuarto, por ejemplo, hablando del desorden. No llevaste la taza ahorita, ¿verdad? Y dijiste, no, la llevo después. Después pusiste otra taza, después pusiste otra cosa aquí, después pusiste otra cosa allá. Se te vuelve el cuarto un chiquero. Entonces ahora no necesitas dos minutos. Ahora necesitas probablemente una hora para recoger el cuarto completo. Pero si tú hubieses llevado esa taza en el momento, hubieses recogido esa cosa en el momento, son cosas chiquititas, pero al final todo se mantiene en orden y no vas a necesitar tanto tiempo para realmente arreglar las cosas. Cuando comenzamos a practicar este hábito, se vuelve algo rutina, algo en automático, algo que nos nace fácil. Entonces comienza a no dejar para después esas cosas que puedes resolver en menos de dos minutos. Punto número siete y como siguiente ejercicio es el tema de visualizar. Cuando tú te sientas desmotivado, digas, ay no, hoy no quiero ir al gimnasio, me da flojera, estoy muy cansado. Ay no, yo hoy no voy a trabajar en ese proyecto porque estoy muy cansado. Ay no, yo no voy a hacer esa llamada, la hago mañana, la hago después. Y ya va, ya va, ya va. Párate un momento, cierra los ojos si quieres o simplemente piénsalo. Y dedica unos segundos a pensar en la motivación de por qué tú quieres alcanzar eso, que más o menos se los decía un poquito arriba. Siente la emoción o conéctate con la emoción que tú vas a sentir cuando tú alcances esa meta. Por ejemplo, bueno, no voy al gimnasio hoy porque qué cambio va a ser, es un solo día, es un ratico que iba a estar en el gimnasio. Ok, pero un día es un día menos igual en tu progreso. ¿Cómo te vas a sentir tú? El día que tú te sientas saludable, que te puedas mover más fácil, que de repente tengas el peso que quieres, dependiendo de cuál sea tu meta en el gimnasio, por poner un ejemplo. ¿Cómo te vas a sentir? Uy, me va a quedar la ropa mejor, me va a sentir más cómodo, voy a tener mejor autoestima. Cuando tú conectas con esa emoción que te va en la ronda, o sea, te emociona, la motivación vuelve a nacer. Entonces, cuando tú sientas que quieres dejar las cosas para después, di ya va, stop un momento. Y recuerda o saca esa motivación para que veas cómo te va a dar más ganas ir a hacer lo que tienes que hacer y tanta flojera te da. Punto número 8, creación de hábitos duraderos. Esto se los he comentado varias veces, incluso hace tiempo les subí un video de un resumen de un libro y les hablaba específicamente que a veces los cambios pequeños son los que logran grandes impactos. A veces pensamos que tenemos que hacer un cambio demasiado radical y lo que no nos damos cuenta es que ese cambio chiquitito, ese levantarte un poquito más temprano, ese comer un poquito más saludable, ese aplicar todos los días aunque sea a un trabajo, esa rutina, ese cambio chiquito es lo que realmente va a lograr cambios grandes. Si tú de repente agarras y vamos a hablar otra vez de la organización, dices hoy voy a hacer un impacto gigante y voy a sacar todo del cuarto y lo voy a cambiar todo y lo voy a organizar, va a quedar perfecto. Pero ¿por cuánto tiempo va a quedar perfecto? Probablemente una semana después va a estar desorganizado otra vez. Pero si tú en vez de hacer ese cambio gigante, agarras y simplemente son cosas chiquitas, llevar el vaso a la cocina, estar pendiente de no dejar nada, pasar un trapito por la mesa, al final esas cositas chiquitas van a ser más duraderas en el tiempo, el cuarto va a mantenerse organizado por muchísimo más tiempo porque tú estás pendiente de los cambios pequeñitos. Entonces es muy importante que estemos conscientes de que nuestros hábitos, eso que hacemos todos los días, tiene un impacto demasiado grande en nuestras metas, en lo que logramos, en lo que alcanzamos. Así que es importante que tú comiences a identificar cuáles son esas acciones diarias que puedes hacer y que te acerquen a tus metas. Cuando tú comienzas a identificarlos y comienzas a hacerlo en automático, vas a tener menos tentación de postergar las cosas porque es algo que ya está en ti, es algo que ya si no llevas la taza en este momento a la cocina te va a incomodar ahí o vas a decir, pero ¿por qué la tengo que dejar ahí? No, 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 vamos a llevarla de una vez. De esa manera con esos cambios chiquititos vas a aprender a dejar la postergación y la tentación a un lado. Punto número 9, gestiona tu tiempo de forma efectiva. Como les dije, el tiempo es limitado, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y no vuelve y la verdad es que a veces tenemos demasiadas cosas que hacer. Pero cuando tú realmente te organizas, la noche anterior te sientes y dices, ¿qué voy a hacer mañana? Y realmente organizas todo lo que vas a hacer por tiempo, tienes tu lista de tareas, no lo haces todo como, ay yo me acuerdo y al final, típico, vas al automercado a comprar una cebolla y compras todo menos la cebolla, ¿no le ha pasado? Pero si tú lo tienes anotado y sabes exactamente a lo que vas, vas más directo, no compras tantas cosas que no necesitas y seguramente vas a salir con tu cebolla porque lo tenías anotado. Entonces hacer las listas es muy importante. Además que reduce el estrés porque cuando tienes tantas cosas en la cabeza te sientes muy abrumado. Entonces organiza tu tiempo de forma efectiva, bloquea tiempos, no solamente cuando tengas reuniones con otras personas, sino cuando tú tengas que realmente desconectarte de todo para enfocarte y hacer las actividades que tienes que hacer. Y vas a ver que realmente el tiempo te rinde. Porque ¿cuántas veces decimos, es que no tengo tiempo? Y en realidad, ya va, pero ¿qué hiciste en todo el día? Y de repente tuviste demasiado tiempo del día en tiempo de ocio, viendo una serie, que no está mal. Por supuesto que ese tiempo tiene que estar incluido en tu organización de tiempo, pero cuando no lo organizamos bien y cuando no nos damos cuenta, inconscientemente estamos perdiendo el tiempo en cosas innecesarias. Cuando tú lo organizas, te das cuenta, tienes una estructura y realmente vas a ver cómo te rinde. Es como también a veces uno dice, me voy a poner a trabajar y tengo un video de fondo, eso no importa, es para que me haga ruido. Trabaja un día sin ese video de fondo y realmente enfocado y vas a ver el cambio. Vas a ver que vas a ser mucho más productivo, que las cosas van a surgir mucho más rápido cuando no tienes distracciones. A veces creemos que las pequeñas cosas no afectan, pero sí afectan. Entonces una gestión de tiempo, organizarte, tener claro lo que vas a hacer en el día, tener una lista de tareas, es clave. Así que bueno, estamos ya en el final de este video, lo más importante es que recuerdes que cada paso cuenta. Cuando sientas esa tentación de mejor lo hago después, mejor lo hago mañana, mejor lo hago más tarde, tienes que tú hacer silencio a esa voz y decir, vamos a hacerlo de una vez, porque lo voy a dejar para mañana. Mañana probablemente voy a tener otras cosas que hacer, más tarde voy a tener otras cosas que hacer. Este es el momento, párate y haz esa tarea que tienes pendiente. Y bueno, espero que les haya encantado este video, no te vayas sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete al botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones y recuerda que abajo consigues el link para hacer tu cita conmigo. Comparte este video con más personas. Bye!